Tenemos comunicación con Rosa Díez. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué le parecen estas ensoñaciones idílicas para el futuro que nos presenta Pedro Sánchez? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un plagiador, ¿no? Entonces, él ha plagiado ahora el cuento de la lechera. Entonces, su cabez de bolsillo, el Iván Redondo, le ha hecho un anuncio, porque esto no es un plan, esto es una campaña de publicidad y este es el anuncio, pues ha sido, lo han puesto de largo en esa comparecencia de ayer, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo propio de un país que tiene un gobierno que, en fin, pasa toda su estrategia política en la publicidad. O sea, que no hace más que publicidad. Gobernar no gobierna, no solo por sectarismo, sino por incapacidad. Estamos en manos de los peores, en el momento más delicado de España, desde luego desde que vivimos en democracia. Y, bueno, pues, ¿cómo se va a ocupar de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos? Si no tiene ningún tipo de capacidad para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, además, él no llegó al gobierno para eso. Llegó, precisamente, al gobierno para destruir lo bueno que hemos hecho los españoles por nosotros mismos, la transición del 78 y la construcción de la democracia. ¿Por qué Sánchez nos vende ahora esta película? ¿Para no tener que hablar de las cosas que debería estar haciendo en este momento? Hombre, por lo que te decía, porque, a ver, la gestión y la solución de los problemas está reñido con un gobierno basado en los principios de la propaganda de Goebbels. Este tipo llegó al gobierno sin programa, acuérdate que cuando hizo la presentación de la moción de censura no presentó ningún tipo de programa electoral y ahora, al cabo de los años, presenta un programa, no para que le juzguemos ahora, sino para que le juzguen en el 2050. Es todo una... Es todo... Vamos a ver, podríamos decir que es una ensoñación si no fuera una burla, porque, en el fondo, es una burla hacia la sociedad española en su conjunto, que tiene problemas y que tenemos el derecho de exigirle a nuestro gobierno que resuelva nuestros problemas, o por lo menos que los enfrente, porque puede fracasar a la hora de resolverlos, pero por lo menos que los enfrente. Pues no, tenemos un problema... En fin, tú has relatado al inicio del programa todo tipo de problemas, desde todos los derivados de las gestiones de la pandemia, de la crisis sanitaria, hasta todas las derivadas de la crisis económica. Has hecho un relato, pero añádele a eso los problemas de carácter institucional que tenemos en España, ¿no?, con un reto que hoy mismo, hombre, se ha reforzado, por así decir, aunque no es ninguna sorpresa, con la constitución del gobierno de la Generalitat, un gobierno constituido entre golpistas y prófugos, que solo ha tenido una respuesta por parte del Ejecutivo, por parte de Sánchez, que ha sido, bueno, pues vamos a negociar el precio del chantaje, porque eso supone reunir la mesa, esa mesa para privarnos a los españoles de la soberanía nacional. Tenemos por el sur al vecino marroquí, que también ataca nuestras fronteras, o sea, tenemos un problema de integridad nacional, tanto por los ataques externos como por los ataques internos, y entonces este tipo, pues bueno, hace lo que sabe hacer, en fin, dentro de aquello para lo que se ha constituido y del gabinete que tiene, propaganda, publicidad, para ver si nos engaña. Ahora, yo creo, Javier, si, en fin, no es que quiera ser positiva que lo soy, y que prefiera ver la botella medio llena, pero tengo la sensación de que ya no engaña a nadie. Es decir, que aquellos que siguen apostando por él, no es porque estén engañados, sino porque les gusta que les engañen, y porque son tan sectarios que prefieren, entre comillas, que les engañen los suyos, pero realmente no engañan a nadie, o sea, ya no engaña a nadie, o sea, ya se ve que, en fin, que es un tipo realmente, aparte de ser un vago, que es un impostor, y que, bueno, que además es un peligro para la seguridad nacional, es un peligro para la seguridad nacional porque no protege nuestra integridad nacional internamente, que es la que garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley, y por tanto, pues es un flete para cualquier sátrapa que quiera desde fuera también chantajearnos, ¿no? Es que, en fin, tú decías que no habían ido la mayor parte de las grandes empresas. Así es, Rosa, decías que ya no engaña a nadie, otras veces había citado a grandes empresarios, y lo más importante del IBEX 35 había acudido a la Moncloa. En esta ocasión le han dado plantón casi todos, ¿qué pasa? Que ya no se cree en su palabrería vacía. Que mancha, que empieza a manchar. No, no, es que empieza a manchar. A ver, estamos hablando de tipos que se mueven por interés exclusivamente. La otra vez fueron también por interés, porque creían que iban a sacar más que lo que podían perder, entre comillas, ¿no? Pero es que este tipo ya contamina. Es que, a ver, yo llevo algún tiempo argumentándolo, ¿no? Pero en base a las cosas que hace. Es que este pudre todo lo que toca. O sea, no hay una institución pública o privada que no haya intentado destruir. O sea, las públicas todas, el prestigio de todas las instituciones españolas, desde la primera hasta la última, empezando por la justicia y terminando por absolutamente todas las demás instituciones, desde luego los medios de comunicación también. Y ahora, oye, hoy mismo veíamos el anuncio de que ponían en marcha una nueva patronal para competir con la patronal. O sea, es que pudren todo lo que tocan y destruyen todo lo que pueden. Entonces, claro, es que empiezan a manchar. O sea, es que ya, en fin, la gente se los quita del medio porque eso, porque ya contaminan y porque, en fin, la idea de que se han convertido en un peligro él, particularmente Sánchez, para la seguridad nacional, a ver, es mucho más que una idea, es que es un hecho. Y luego, chico, a ver, en fin, en la película de ayer, el spot de ayer, habíamos visto el trailer, que era el artículo de Iván Redondo en El País. Claro, el trailer era muy malo, ya tampoco, ya no animaba a ir a ver la película. Y claro, luego, si vas a ver la película y te lo tomas, pues como habréis tenido que hacer vosotros, verlo, porque hay que verlo para poderlo comentar y no para comentarlo de oídas. Y, en fin, más allá de la escenografía ridícula, o sea, propia de un ególatra, de un tipo que se cree que está en Hollywood, vamos, una cosa verdaderamente lamentable, si no fuera el presidente del gobierno de España y no te diera vergüenza ajena. No, luego es que dice algunas cosas que, alguna, por ejemplo, ha pasado bastante desapercibido. Es un momento en que dice que tenemos ambiciones superiores a las de la transición, pero se puede ser más lerdo. O sea, pero ¿cómo se puede decir que tenemos ambiciones superiores a las de la transición? Pero se puede ser más lerdo, o más irresponsable, o más insultante, si me permites la expresión. Pero este tipo sabe lo que fue la transición, sabe la apuesta que supuso la transición por incorporar a España la democracia, por transitar desde la dictadura a la democracia, y por hacerlo de la manera más extraordinaria que nadie hubiera podido suponer, que nos convirtió a España en el ejemplo y en el milagro del mundo. Y dice, bueno, iba a decir otra palabra que no es lerdo, pero que no la voy a decir, dice que tenemos ambiciones superiores. O sea, pero no, pero no, es que ¿en qué mundo vive? Entonces, esto es lo que hay. O sea, este tipo es lo que hay, esto es lo que gobierna España. Pues ambiciones tendrá muchas, pero puestos a especular, ¿cómo crees que va a escribir el guión de esta película que nos vende de una España idílica para el 2050? Si lo único que ha hecho hasta la fecha es aplicar medidas de lo más arrancio del intervencionismo caducado y solo sabe subir los impuestos. Agarra, no, es que no hay ya película, ya está, ya se ha acabado. O sea, es una apuesta de escena que se acaba cuando vive de eso, pero es plaf, o sea, es el momento, es el descorche. O sea, han tenido a una serie de gente pagadas para que vayan haciendo copypaste, o sea, que tienen, bueno, era muy gracioso cuando lo veías a Iván Redondo explicar que la media edad de los que han hecho el trabajo es de 30 años. O sea, el mérito es no haber hecho nada en su vida. O sea, en fin, o haber hecho poco porque aunque sean unos fenómenos no les ha dado tiempo, vamos, o sea, sencillamente, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Ya está, ya han hecho todo lo que tenían que hacer, ya han estrenado el spot y ya está, se acabó. O sea, no tiene, no tiene otra, o sea, él tiene una ambición, su ambición de poder, o sea, es la única que tiene, o sea, es esa de poder sin control, sin control de ningún tipo, ni legislativo, ni judicial, ni de ningún tipo. Y, bueno, y vivir del poder, vivir en el poder precisamente sometiéndose a todo tipo de chantajes, desde los chantajes interiores que sigue pagando para estar ahí, lo mismo que los pagó para llegar, hasta todo lo que, en fin, todo lo que se preste desde fuera. A ver, si Marruecos no ha triunfado en este momento en su andanada desde el sur, no es porque Sánchez se haya puesto un fin, Farruko, permíteme la expresión, sino porque formamos parte de la Unión Europea, porque nuestra frontera del sur es la frontera de Europa, y porque, chico, han mandado a la elección, entonces no sé cómo contarte. Sí, y porque la Unión Europea se ha puesto firme. Pero bueno, si esto de Sánchez no ha sido más que el descorche, no quiero ni pensar lo que nos deparará el momento del brindis, acabaremos todos nosotros pagando los platos rotos. Es inocuo. Es inocuo, sí. Sí, es completamente inocuo. O sea, además, todo el mundo sabe qué es eso, qué es publicidad y propaganda. Y entonces, yo creo que está en la cuenta atrás, está en la cuenta atrás, y a ver, lo del IBEX que tú citabas antes, es que, en fin, es que estos no dan puntadas sin hilo, no sé cómo contarte. Y eso que están esperando que les den dinero de los fondos europeos y todo esto, que también mueve, pero es que este tipo tizna. Es como la sartén sucia que tizna. Y no hay manera de que no te tizne. Si Ana Botín, Florentino Pérez, Pablo Isla y Juan Roig no se quieren ni acercar, será por eso, por miedo a mancharse. Rosa Díez, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los internet. A vosotros, chao. Un saludo, hasta luego. Don Cristiano, ¿cómo lo ve usted?